...por parte de este gran hombre, ¡Wenipé! Amigos y amigos, yo les pregunto, ¿estamos contentos? ¡Sí! Pues vamos a seguir más contentos. Porque a continuación viene el mensaje de quien sin duda alguna llevará a Coahuila al cambio, nuestro próximo gobernador. ¡Vamos a la ya! 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 Buenas noches, Sabinas. 57 días para que llegue el cambio a Coahuila. 57 días les quedan de abuso a los Moreira y al Pi Tienen sus días contados para seguir corrompiendo a Coahuila Tienen los días contados los Moreira para seguir abusando de la pobreza y de la necesidad Porque aquí yo veo hombres y mujeres valientes que están decidiendo por un cambio Para tener una mejor calidad de vida, para tener salud, para que haya medicina en los hospitales Porque yo me voy a encargar de hacer justicia Justicia que significa hacer rendir cuentas a los corruptos Recuperar lo que nos han robado Enjuiciarlos y llevarlos a la cárcel E invertir lo robado en los hospitales Con medicamento, con equipo Para que no haya nadie que se quede sin medicamento Eso es lo que vamos a hacer en 57 días Amigas y amigos Lo que está en juego no es solo una elección No es quien ganará El PRI o la alianza Lo que está en juego Es el futuro de nuestras familias Lo que está en juego Lo que está en juego es que los hospitales sigan vacíos Como unos cascarones sin nada Lo que está en juego es que haya medicamentos en los hospitales y en tu casa Lo que está en juego es que nos sigan teniendo de rodillas o levantarnos Y decir que nosotros somos gente honesta Trabajadora y luchona Como la de Sabinas Aquí ya lo han demostrado Aquí ya lo hemos demostrado en varias ocasiones Aquí Aquí ya vive el cambio en Sabinas Y aquí vamos a continuar con el tema El cambio para mejorar nuestra calidad de vida Les quedan 57 días A los del PRI de mentiras De calumnias De difamación Porque amigas y amigos Nuestro principal reto no es el PRI El PRI ya sabe que está perdido El PRI ya perdió El principal reto amigas y amigos Es vencer el miedo El miedo que van a infundir los candidatos del PRI Los achichincles de Morelia Van a infundir miedo diciendo que puede regresar la violencia Y yo les digo con la seguridad de la gente no se juega Yo fui alcalde de Torreón E hice de Torreón la ciudad más segura de todo el país Compramos más de 250 nuevas patrullas Eso es lo que voy a hacer de Coahuila Un lugar tranquilo y seguro para nuestras familias Porque vamos a estar de cerca Vamos a construir en Sabinas En Musquis En Nueva Rosita En todo Coahuila Centros de paz Porque la gente de Coahuila es gente luchona y pacífica Nosotros vamos a garantizar una paz Pero una paz verdadera Y una paz duradera para nuestras familias Nosotros cuidaremos de tu familia Las mentiras de los Morelia y del PRI ¡Llevo! 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 ¡ ¡Que se puede! ¡Sí se puede! El gobierno del cambio va a hacer que los programas lleguen a quien realmente lo necesita. Los programas del gobierno del cambio se van a llamar libertad, porque vamos a liberar a Juan Huila del PRI de Nero Morena. Cuando la gente se decide como la gente valiente de Sabinas. ¡Ya la ramos! 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 Cuando la gente se decide, como aquí en Sabinas ya lo han demostrado en varias ocasiones, hacer el cambio no hay despensa, no hay dinero, no hay nada que pueda de tener las ganas de romper las cadenas y de ser libres, de tomar el destino en nuestras manos para darle a nuestros hijos un mejor futuro. ¡Nada ni nadie nos va a detener! ¡Esto ya nadie lo para! ¡El cambio ya nadie lo para! Y nosotros, cada uno de nosotros es responsable de decir unas palabras de aliento a los amigos, a los vecinos, a los familiares. Decirles que el cambio es para mejorar la calidad de vida. que aquí, en Sabinas, con Temo Rodríguez, vamos a seguir el cambio en Sabinas. ¡Pero no solo en Sabinas! ¡Tenemos candidato en Rosita con Julio Long! ¡Tenemos candidato en Musquiz con Tania! ¡Arriba Tania! ¡Tania! 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 Todos hacemos un gran equipo, amigas y amigos. Todos hacemos un gran equipo. El equipo del cambio. Este gran equipo que promueve el cambio en tu vida Hemos hecho una gran alianza Una alianza ciudadana Con el partido primero Coahuila Con el partido Encuentro Social Con el liderazgo de Lenin Pérez de la URSE Y con acción nacional Una gran alianza ciudadana Que va a demostrar que Coahuila está de pie URSE, 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 URSE Esta gran alianza que va a demostrar Que los hombres y mujeres, que las mujeres y los hombres De la región carbonífera y de todo Coahuila Está de pie Está de pie porque va a luchar por lo que es nuestro Por el futuro de nuestros hijos Así es que, amigas y amigos de Sabinas 57 días para lograr el cambio Para lograr que nuestras familias vivan mejor Para romper las cadenas y ser libres Para que haya medicamentos en los hospitales Para que haya en cada uno de los programas sociales La libertad y la justicia Para que haya empleos Para diversificar los empleos bien pagados en la región carbonífera Para no solo depender del carbón Sino que venga industria Porque aquí hay mano de obra calificada Aquí hay hombres y mujeres que luchan todos los días Por llevarle lo mejor a la mesa a sus familias Para que haya programas como los microcréditos a la mujer emprendedora Para todas esas mujeres Que quieren poner una estética Que quieren poner una florería Que quieren poner un restaurante Con tantas cosas que saben hacer Las mujeres de Sabinas ¿Dónde están esas mujeres valientes de Sabinas? ¡Aplausos! Amigas y amigos No es casualidad Que 7 de cada 10 cuahuilenses Pidan un cambio 7 de cada 10 cuahuilenses Dicen Ya no más PRI 7 de cada 10 cuahuilenses Dicen Ya no más Moreira 7 de cada 10 cuahuilenses Dicen ¡Ya no más Riquelme! ¡Fuera! 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 Así es que, amigas y amigos, si siete de cada diez coahuilenses dicen que vamos a cambiar, es porque vamos a cambiar, es porque vamos a ganar, es porque estamos de pie, es porque estamos de lucha, es porque vamos por la victoria, es porque estamos listos para cambiar. Si estamos listos para cambiar, llegó el momento, cambia Coahuila, cambia tu vida y cambia Sabina, hasta la victoria siempre. ¡Fuera! 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 ¡Luego! 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 Amigas y amigos, Sabina, Sabina, está listo, vamos a tomar la fotografía.